2, 46, 48, 0, 39, 48 y si usted no lo anotó, ahí viene el número en el póster o en la tarjeta que se está llevando a casita, así es que para quien use enviar un saludo especial a su suegra, a sus cuñados, a su familia lo puede hacer llegar aquí en la cabina y con bastante gusto saldrá en el disco de colección de sonidos y más así es que recordamos esta grabación, la dedicamos en especial para la gente del Estado de México donde se baila buena música ¡Sí, señor! ¿Dónde está la gente del Estado de México? ¡Bailamos sabroso! ¡Zimba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Zimba! ¡Pala paloma 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 paloma! ¡Y siempre camina, camina, mamita! Mira cómo se baila benillo ¡Zimba! ¡Zimba! ¡Va la paloma, paloma, pala, paloma! Hay agua que tiene coco y solo pa' allá y pa' allá. ¡Va la paloma, paloma, pala, paloma! Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán. ¡Esta es la música! ¡Va la paloma, paloma, pala, pala! ¡Este es el sabor de Chali Martínez! ¡Ese tambor! ¡Venga los amores! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cimpa! ¡Replica los amores! ¡Vamos a tirar de sus chulas y hermosas secretarias! ¡Ahí va! ¡Cimpa! ¡Vienen internacional! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!